El día de hoy la Federación de Transportes, Autoridades y las federaciones, las organizaciones sociales se han pronunciado en el trópico de Cochabamba. ¿Se han pronunciado por ante la falta de combustible en la región del trópico? El día de hoy David Beizaga dio lectura a la resolución que declara en emergencia a esta región del trópico por falta de combustible. También está pidiendo que se pueda dar solución. Han dado plazo hasta este lunes 19 de febrero para que el ministro encargado de esta área pueda bajar a dar solución. Han dicho claramente, si no llega el ministro este lunes, podrían irse a los bloqueos. Entonces ahora tienen 48 horas de plazo para dar solución a la falta de combustible en Bolivia. Yo considero que en 48 horas no lo van a hacer. Si el problema de combustible ya viene ya hace varios meses y en 48 horas no lo van a dar solución. Lo van a dar solución de repente momentáneamente para buscar de calmar los ánimos. Pero yo les puedo asegurar que de aquí va a pasar unas dos semanas más y las cosas van a continuar. ¿Por qué? Porque el problema es, no es el trópico, el problema es que la situación económica en la cual ha llevado a este gobierno boliviano está mal. Está mal, vamos a escuchar pasajes de esta nota. Esta conferencia de prensa como autoridades de la región del trópico, donde estamos presentes, nuestros ejecutivos de las seis federaciones, nuestros productores de los cinco municipios, los alcaldes de los cinco municipios, el sector de transporte de los cinco municipios, producto a este atentado contra la seguridad alimentaria que estamos sufriendo en la región del trópico a causa del desabastecimiento de combustible que se viene desde hace varios días atrás. Además, el gobierno tal vez ha culpado al bloqueo, el producto del desabastecimiento, pero sin embargo los bloqueos se levantaron el 5 de febrero y hasta ahora, hasta este momento, la región del trópico seguimos con problemas de desabastecimiento de combustible. Por lo tanto, el día de ayer sostuvimos una reunión en la comunidad de municipios con todos los actores sociales de la región del trópico y donde se sacó una resolución que el hermano David, como ejecutivo de la Federación Yunga Chapare, va de lectura. El hermano David. Resolución de la reunión de emergencia de la Mancomunidad del Trópico de Cochabamba de las seis federaciones de productores y transportistas del trópico de Cochabamba. Número uno, los estantes y habitantes de nuestra región del trópico de Cochabamba nos declaramos en estado de emergencia por el desabastecimiento del combustible. Segundo, pedimos garantizar los cupos de combustible en la planta de almacenamiento o Alberto Villasuel en la región por YPFB para la correcta distribución a todos los sortidores del trópico de Cochabamba. En ese sentido, número tres, damos plazo hasta el día lunes 19 de febrero para bajar a la Mancomunidad para dar solución al problema de desabastecimiento de combustible en nuestra región ubicada en el municipio de Chimoré al ministro de Hidrocarburos y Energía, director nacional ANH, director nacional de sustancias controladas para que puedan restablecer el normal de distribución de combustible en la región del trópico de Cochabamba. Hermana María. Esas han sido las determinaciones de la reunión de emergencia. Hoy estamos dando esta conferencia de prensa para que conozca el pueblo boliviano de la gran preocupación que tenemos en el sector del trópico de Cochabamba como productores y principalmente como transportistas, porque hoy estamos careciendo los transportistas. También ya es suficiente de aguantar porque están empezando algunos mototaxis queriendo cobrar ya el sobreprecio de pasajes. Y por eso hay la reacción de las bases. Y asimismo, en tema de producción, es el sector que como antes, más que nunca, hoy ya no trabajamos con machete, sino que trabajamos con mecanizado, con motorizadoras. Hoy hemos sustituido a la hacha con motosierras. También el tema de transporte, siempre estamos utilizando también transporte. Y por eso la demanda que tenemos en tema de combustible en la región del trópico de Cochabamba. Y esta situación no solamente está pasando en la región del trópico de Cochabamba, estamos viendo que está pasando la escasez a nivel nacional. Pero sin embargo, vemos cómo el gobierno quiere hacer sus montajes indicando que los que tienen tambaqui, piscinas, están con un arco práctico. Y si es evidente lo que dicen, ¿por qué no hagan preso al que es el dueño? Pero vemos cómo están haciendo la guerra sucia, queriendo satanizar a la región del trópico de Cochabamba. Lamentable el actuar del gobierno, porque sinceramente cuando tiene que dar respuesta al pueblo, sale con esas cosas para atacar mediáticamente por las redes sociales. Lamentablemente eso es lo que está aconteciendo y eso molesta y duele a los productores que realmente se dedican en tema de banano, en tema de productos, como también los lecheros, también los que trabajan en tema de piscicultura, también apicultura. Entonces realmente la área de producción es muy diversa y es persa en el trópico de Cochabamba. En ese sentido queremos dar a conocer al pueblo boliviano y seguramente si no nos obedecen y no van a estar en 48 horas el día lunes a las 8 de la mañana, vamos a esperar en la mayoría de municipios, seguramente de acuerdo a lo que se ha dado lectura a la resolución, se va a tomar las decisiones para que se pueda hacer escuchar con el gobierno. Si no nos escucha, buenas, porque en este momento hemos entendido que tienen agenda, que tienen mucho trabajo, por eso hemos dado 48 horas, pero si no nos escuchan, nosotros qué podemos hacer si las pasas no se basan. Eso queremos dar a conocer para que no digan que no nos han informado, para que ellos puedan prever también de esta forma y porque es una necesidad que sí o sí nos tienen que dar la respuesta, porque no están cumpliendo los cupos, tienen que cumplir y sobre todo, ahora más que nunca, estamos creciendo cada año en tema de producción, incluso el cupo que tenemos ya no es suficiente para la región del Tópico de Cochabamba. Eso queremos dar a conocer. ¿Qué pasa con la protesta? ¿Ese protesta podrían tomar si no llegan a su comunidad? Indica la resolución que van a tomar la planta donde se distribuye en Bregarzama, también termoeléctrica, porque sabemos que si vamos a hacer bloqueo, también es un perjuicio, pero nosotros no queremos llegar a extremos, pero sí estamos dando 48 horas al gobierno para que nos pueda escuchar y resolver esta gran emergencia que tenemos, no solamente en la región del Tópico de Cochabamba, sino a nivel nacional. Simplemente para aclarar, no va a haber bloqueos, sino toma de planta. Por el momento, no se descarta por el momento, pero no estamos hablando de bloqueos. Señor María, el cupo aumentando actualmente, ¿cuál es la situación? ¿No hay combustible en los surtidores o es que la demanda de combustible aumenta? El cupo que antes nos daban, nos entregaban, hoy ni la mitad no está cubriendo. Entonces, ¿eso qué nos da a entender? Que no se está gestionando nada para poder cubrir los cupos que teníamos en los 15 surtidores en la región del Tópico de Cochabamba, y no solamente en la región, sino a nivel nacional. Entonces, frente a esta situación, es que la reacción de las bases se viene hacia nosotros. ¿No podía averiguar estos 15? ¿Cuánto les daban de cupo y cuánto ha bajado oro para tener personas un parámetro? Sí, mi hermano alcalde va a responder. Él ha pedido... A ver, el tema de los cupos... En este momento, esta declaración de emergencia es precisamente por eso. Antes, los cupos en la región del Tópico, un promedio de 300.000 litros día. Actualmente, se está dando el 30% menos de lo habitual. Bueno, evidentemente, ya explicó nuestra hermana María, de que el Tópico de Cochabamba es altamente zona productiva, que también ya han dejado las herramientas como hacha machete, ya el rubro agropecuario se ha tecnificado. El parque automotor ha incrementado. Nosotros no estamos pidiendo incremento de cupos. Estamos pidiendo el mantenimiento del cupo que teníamos. Solamente eso. Pero, repitimos nuevamente, ahorita la región del Tópico nos está dando 30% menos del cupo habitual que teníamos como región. Pero, Oliver, hay un mercado negro que se ha registrado en el Chaparri y han denunciado que los viejos cucaleros, transportistas, hasta profesores, que dicen que venden. ¿Cómo llega a este mercado negro? ¿Ustedes hacen algún tipo de control? ¿Han identificado quiénes son? A ver, evidentemente, a ver, nosotros las federaciones dedicamos a la producción, los alcaldes nos dedicamos a la administración pública de nuestras alcaldías. Si hay mercado negro o mercado ilegal, es atribución del gobierno central, a través del ANH, controlar todo ese mercado negro. Nosotros, es más, vamos a ayudar en el control, si es necesario. Pero, repito nuevamente, esa es atribución del gobierno de controlar ese mercado supuestamente ilegal que hay en la región del Tópico. La preocupación nuestra es de que, a partir de la escasez de combustible, pueda haber el alza de los pasajes, y eso va a generar problema a la sociedad en su conjunto. Por eso, se está convocando, con mucho respeto, con notas oficiales al hermano ministro, para el día lunes, con seguridad, vamos a esperar todos los productores, los transportistas, los ejecutivos, los alcaldes, para tratar este tema. Sabemos que en otros lugares del país ya hay bloqueos a consecuencia del desabastecimiento de combustible, pero como región, entendemos que el ministro debe tener la agenda llena, viernes, sábado, domingo, hasta lunes, vamos a esperar nosotros para tratar estos temas. Seguramente vamos a tratar diferentes temas. También hay un circular que sacó ANH que a nuestros hermanos productores solamente van a vender a partir de las 4 adelante, si es autoproductor, porque a esa hora de la tarde ya no hay combustible, si estamos hablando de desabastecimiento. Entonces, seguramente esos temas vamos a abordar, y esperemos que el lunes también, nuestros medios de comunicación, puedan acompañar esta reunión. En realidad, todos los ubros, ya te explicamos, ya todos los ubros han tenificado, por ejemplo, la piscicultura necesita combustible en gran cantidad en esta etapa para bombear a los estanques, oxigenar a los estanques para hacer la siembra de los peces. Entonces, ahora los productores bananeros necesitan motos usadoras para control de malezas. Entonces, ahora igual, los hermanos citricultores, palmiteros en realidad, todo el trópico ya está tecnificado que necesariamente usa el combustible, que es la gasolina y el diésel. Entonces, en ese marco estamos dando a conocer y esperamos pacientemente al hermano ministro que pueda bajar con todo su cuerpo técnico y resolver este tema antes de tomar otras medidas que no queremos tomar. Pero, lamentablemente, muchas veces sí o sí tenemos que acudir al bloqueo de caminos. Eso no está descartado. Seguramente el lunes vamos a determinar de manera conjunta. Para que me quede claro, ¿dónde se va a desarrollar esta convocatoria? ¿Al diálogo? ¿Y hasta qué hora van a esperar ustedes? ¿Y si el señor Morales va a participar de esta reunión? La reunión está convocada a las ocho y media, el lunes 19, en la mancomunidad de municipios. Y, por ende, van a participar todos nuestros productores, nuestros ejecutivos, nuestros transportistas, también todos los alcaldes, consejales. La reunión conjunta. ¿Alcalde, cuando no consiguen gasolina en los servidores, ¿cuánto es a cuánto le hay que pagar en algún lugar para poder actuar? A ver, también hay, no, nuestros productores hacen lo posible, porque si no oxigenan, se mueren los peces. Si no hay combustible, no pueden trabajar la parcela. Entonces, también hay, el gobierno ha prohibido la venta a nuestros hermanos aquí en la ciudad de Cochama. ¿Queremos comprar en bidón? ¿Lo prohíben o lo decomisan? Es otro atentado a nuestros productores. Con seguridad, la especulación no está en el precio real, que es el 3 bolivianos con 74 centavos la gasolina, de acuerdo a la normativa. Con seguridad, hay precios elevados, hay precios menos elevados, pero sí hay especulación de precios en el tema de combustible. Al cambio de consejo, usted decide que se incluye al mercado negro para la procesa de combustible, así lo estamos entendiendo. Ahora, otra consulta. Ustedes decimos que se comisan, pero ustedes, a través del decreto, tendrían que certificar para qué necesitan el combustible. No sé si certifican, tienen alguna documentación, por ejemplo. Evidentemente, en nuestras organizaciones, a través del reglamento del manejo de la gasolina, evidentemente hay un control extrito de nuestras federaciones. A ver, si yo soy piscicultor, mi sindicato me certifica, mi central me certifica, y luego me da la hoja de ruta lo que es sustancias controladas, y con eso yo puedo proveer mi gasolina. O sea, en este momento, si la ANH ha sacado un circular que va a distribuir de las 4 de la tarde, a eso no voy a alcanzar ni a que tengan autorización. Es la preocupación más grande que se tiene en la región de Toronto. Pero la inversión ha denunciado que también parte del combustible va al narcotráfico. ¿Ustedes han podido evidenciar esta situación? ¿Se hacen los controles para que este combustible no llegue a este ilegal? Repito nuevamente, ¿no? El tema del manejo ilegal de la gasolina, o el tema al narcotráfico, eso es responsabilidad del gobierno. Nosotros, como productores, nos dedicamos a producir, como alcaldes, nos dedicamos a administrar nuestros municipios. Seguramente, el narcotráfico es tuición del gobierno, el gobierno que controle eso. Vamos, muchas gracias. Gracias.